¡Oh, Billy! ¡Billy! ¿Qué tiene gas? ¿A fondo? Hostia, al principio fallaba, no sé qué ha pasado. Y después empezó a ir bien. ¿Qué? Me ha parado mucho poco. Me ha parado mucho rápido. Fuera pista, no se veía nada. Sí, hoy fue un día muy duro. Fue un día que partí en la frente. En la frente del campeonato, en la frente de la corrida. Tenía bastante navegación. Este es un desierto difícil. Navegué algunos kilómetros en la frente. Cerca de 80. Después el Marc apanhou-me y seguí muchos kilómetros con él. A 60 kilómetros de fin, él tiró un poco más ritmo. Estaba mucho pó y yo no quis arriscar. Y abrandé un poco el ritmo y perdi un poco de tiempo hasta el fin. Pero estaba todo bien. Sí, hoy no corri ningunos riscos. No quis arriscar en la moto, ni en mí. Fue un día para terminar y terminar bien. No. 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 No.